Música Me inicié intentando armar estos proyectos estudiantiles de rock. Me junté con un grupo de amigos y queríamos armar una banda porque estábamos muy volados con Yamiro Kuai. Me puse a estudiar como con un familiar cercano que es Alejandro Gómez, el cantante y líder de Solari Alamea, que finalmente fue como mi tutor principal en esta carrera como música, de música popular, de música pop. Fue un paso importante y fue un paso súper entretenido porque estaba como en un mundo muy under del rock, donde tenía que estar atento de que no me llegaran botellazos y que pasara como la hueá más rara a este mundo como más pop, más producido a todo nivel, donde había un equipo que se preocupaba de todo. Me empecé a preocupar de otras cosas. El Déjame Dormir nace como un ejercicio de ver qué era capaz de hacer en ese momento. Hice cinco canciones con un equipo que me ayudó muchísimo, que tenía que ver mucho con lo que venía haciendo con la Alamea. El Déjame Dormir es el fin de mi carrera de Alamea, el fin de mi rock, mi rock de infancia, podríamos decirlo. Con eso yo creo que me solté y fui capaz de empezar a escuchar otras cosas y a sentirme más cómodo de darme cuenta que era realmente lo que me gustaba. En este monos del tiempo ya era importante como hacer lo que se quería hacer. Ya tenía una propuesta sonora, ya tenía una propuesta visual. Parten de otros lados, muy distinto. Ahora a todos nos gusta el pop. Y ahora a todos nos gusta lo chulo. Y el reggaetón. Sí, yo creo que es algo súper cultural. Como tú decís, está pasando eso. Podríamos decir que es algo que está de moda también. Pero puede ser porque no estamos haciendo cargo de nosotros mismos. Creo que hay menos vergüenza en muchas cosas. Como las personas, por lo menos en Chile. Súper contento. Creo que se ha armado un equipo súper bueno. En donde estamos cerrando, abriendo este Démonos del Tiempo. O sea, cerrando la etapa como estudio y por fin lanzándolo. Y ya armando otro disco. En donde hemos aprendido muchísimo junto. Y ya, sí, me siento seguro. Quiero hacer más música. México ha sido el país que mejor me ha recibido. Pude estar un mes, hace un par de meses. Estuve un mes completo promocionando el Démonos del Tiempo. Un poco adelantado. Pero bien. Me encantaría poder irme para allá un rato, un par de años. No hay nada concreto. Pero me gusta mucho la energía mexicana en todo sentido. A nivel cultural. Y me gustaría hacer ese cambio para ver qué pasa también con la música. Como cambio. Música